Oye, imagínese usted, uno se levanta de la cama y amanece con esta linda mujer. Yo me acosté y amanecé con ella y yo, ¿qué pasó ahí? Hola, nena. Hola, hola. Mami, aquí yo me levanté y amanecé con cama. O sea, ¿cómo yo amanecí ahí? Lo que pasó en Guacherma se queda en Guacherma. Yo no sé, en serio, yo no sé cómo amanecí ahí. Y le cuento, ñatipo, que yo no tomé ni un solo trago, pero ya el cansarse o el sueño. Y la verdad yo no sé cómo amanecí ahí. Oye, ¿tú te acuerdas cómo amanecí ahí? Llegamos después cansados y llegaste acá. Pero es que lo más extraño es que lo mismo, ella dormía aquí y yo dormía acá. O sea, no pasó nada, o sea, somos amigos, pero la gente, cuando vea este video, va a decir, no, ñato, o esa linda mujer al lado, y no hizo nada, pero la gente es malpensada. La gente se está pensando en lo malo, en cómo hacer daño. Sí. ¿Verdad? Sí, eso es verdad. O sea, la gente, no sé, esa, yo no sé, ese mayor... Todo es negativo. Mi amor, ¿qué te pareció la guacherna? Uy, espectacular. Mi primera guacherna y me la gocé. Espectacular. Y yo también siendo bacán, y lleno, siendo allí en Atlántico. La primera, sí, tú me estás contando. Que no me dejaban, ¿entiendes? Ella es casada, tiene su esposo, es una niña, niña hermosa, así es. Dice, el video para estar, ustedes no ven conciencia, no todo es malo, no todo es ser, no todo es malo, no todo es malo, no todo es malo, no todo es malo. Es verdad. ¿Qué piensas de eso en mi vida? No, qué terrible, porque las personas buscan siempre hacer daño, hacer comentarios negativos, buscar dónde hay chismes, problemas con él, pero la gente también puede tener amigos, ¿cierto? O sea, no. Y hacer las cosas bien. Una mujer y un hombre unan juntos. Ya de una vez. Ya de una vez, algo siempre. Ajá. Nosotros somos amigos, y vamos a seguir en el carnaval de Barranquilla. No, no al paz, si al saludo, como dice el barranquilla. No, 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 no al paz, si al saludo. A mí me mandan un saludo a ella, como señor. Saludos a todos los chaticos aquí disfrutando de Barranquilla, un gran anfitrión acá en Barranquilla. Y vamos a vernos por ahí, en estos días de carnavales. A ver, y si la gente está preguntando, o sea, imagino que la gente está preguntando, que... Ajá, que se levanta, o sea, que se levanta tu cuerpo, o sea, con tu cuerpo, o sea, ponte de aquí. Ya me bañé, me voy a arreglar la cara porque... Nos vamos. Nos vamos. Chau. Chau.